¡Suscríbete! 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 Quiero que sepan que ya son ganadores por el solo hecho de haber regado la final. son realmente ganadores porque lo han hecho maravillosamente brindémosles un fuerte aplauso a todos ellos por favor vamos a pedirle a nuestra inventora general la señorita Nathalie Ávila que haga entrega del tercer lugar pareja número 106 tercer lugar, pareja 56 a solicitar nuestra subdirectora, la señora Paola Nicaros que entrega el reconocimiento al segundo lugar pareja número 94 la señora Paola Nicaros fijaos y Y vamos a necesitar a nuestro director, don Rubén Ávila, que ahora entrega el reconocimiento al primer lugar. Y vamos a necesitar a nuestro director, don Rubén Ávila, que ahora entrega el reconocimiento al primer lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Van a despedirnos con la última hueca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!